...muchas veces vivimos en nuestras ciudades sin apenas conocerlas. A veces hasta desconocemos el personaje que lleva el nombre de la calle donde vivimos... ...los edificios emblemáticos... ...calles que nos llevan de unas a otras y que encierran historias de hombres y mujeres... ...ilustres o personas comunes que vivieron en sus casas que pisaron sus aceras. La Iglesia de Jesucristo es el muy famoso padre Fray Alonso Remón, predicador y cronista general de la Orden de Nuestra Señora de la Merced... ...y amigo también de Lope de Vega, que bajo el título de Vida Ejemplar y Muerte del Caballero de Gracia... ...aunque algunos autores, escribía Alonso Remón, llaman infeliz y con razón... ...el año de 1517 por haber sido aquel en el que Lutero comenzó a predicar su equivocada doctrina... ...pues llevó tras de sí a tantas almas. ...el año de 1517 porque el 24 de febrero nació en la ciudad de Módena, en Italia... ...el varón Jacobo de Gratis, llamado por acá el Caballero de Gracia. ...de China y me habían comentado que aquí en el Real Oratorio de Gracia... ...habían muchas obras de arte y también mucha devoción a la Eucaristía. ...hay un gran lienzo a modo de retablo entre las dos primeras columnas a la derecha de la nave central. El cuadro de claras reminiscencias barrocas representa a San Miguel Arcángel. Fue pintado en 1796 por José López Enquidanos. Sus estucos fueron compuestos por Manuel Álvarez, apodado El Griego. Este cuadro, titulado Noli Metangere, es obra de José Peratón, discípulo de Francisco Ballero. ...de la que ahora estamos celebrando los 400 años. Yo simplemente quería decir que tenemos una herencia que nos compromete a los que nos encontramos aquí ahora... ...porque además de muchos miles de personas que han pasado por aquí a adorar al Santísimo... ...han estado seis personas que están en los altares, lo cual es un patrimonio de gran interés y responsabilidad. Empezando por los últimos que han sido canonizados, el hermano Rafael Hernáis, que cuando era estudiante de arquitectura... ...vivía muy cerca de aquí, en la Gran Vía, y venía a rezar a nuestra iglesia. La madre Maravillas, que también cuando era joven venía un ropero que había aquí. San José María Escrivá, que predicó aquí unos ejercicios espirituales a profesores de la Universidad de Madrid... ...en el año 1945, y muy posiblemente haya venido en otras ocasiones, ya que era un sitio muy céntrico... ...el lugar por donde él trabajaba en aquellos años, en la capital de España. Y anteriormente, Santa María Micaela, y más antiguamente aún, el propio San Simón de Rojas... ...sucesor del Caballo de Gracia durante 13 años. Y San Francisco Caracciolo, un santo italiano, cofundador de los clérigos menores... ...que tuvo relación con el Caballo de Gracia en los inicios de esta institución. Entonces, digo, esto nos marca de algún modo, pues esa gran devoción a la eucaristía... ...y esa exigencia de vida cristiana que aquí se ha vivido durante tantos siglos... ...y que, como el Cardenal de Madrid ha dicho en algunas ocasiones... ...aquí en el mismo corazón de la ciudad, se puede encontrar a Jesús sacramentado. En medio de la tensión de la calle, algunas personas entran aquí y no han estado nunca... ...y se quedan admirados de la belleza de la iglesia... ...y también del clima de recogimiento y de oración que ayuda tanto, pues, a acercarse al Señor. Además de las misas, que son nada menos que seis diarias, lógicamente hay otras actividades espirituales... ...doctrinales propias de cualquier iglesia. Aquí tenemos varios retiros espirituales para hombres, para mujeres, para gente joven... ...para gente de todas las edades. Hay también charlas de tipo doctrinal, ético, moral, sobre temas de actualidad... ...a cargo de profesionales de prestigio. También, incluso, el Cineforum, que tanto atractivo tiene para mucha gente... ...y además contamos con la dirección técnica de Jerónimo Martín. Además de esto, se lleva en la comunión a bastantes enfermos... ...en muchas calles y ciudades de Madrid, con la colaboración de personas... ...que ponen su tiempo, sus coches para llevar al sacerdote, al Santísimo... ...y poder atender espiritualmente a mucha gente. También las catequesis, con los niños que viven en los alrededores... ...muchos de ellos inmigrantes, para la primera comunión. Y otras de las actividades que más gente convoca... ...los cursos para los que se van a casar, que pasan por aquí como unas 500 personas... ...el año, con los que nos entrevistamos personalmente, con cada uno de ellos... ...dedicándoles tiempo, porque consideramos que es una labor... ...la atención a los que van a contar el matrimonio, a los que van a formar una familia... ...de especial trascendencia en estos momentos. Uno diría que los matrimonios son todos jóvenes, y realmente no. Es curioso, pero estamos viendo gente que viene a casarse... ...que casi, casi tiene nuestra edad también. Que son realmente jóvenes de espíritu, porque además da gusto ver que haya gente... ...que en estos tiempos quiera casarse por la iglesia. Cuando el matrimonio realmente es un contrato basura a nivel civil. Hay gente que viene con ganas, que además nos escucha y escucha, entiendo... ...a todos los profesionales con muchas ganas de hacer las cosas bien. Tenemos pasados, tenemos una familia muy grande, tenemos nueve hijos... ...y venimos a hablar, después de 22 años de matrimonio, del amor conyugal... ...en una fase un poco más madura. También hay otras personas que vienen a hablar del amor conyugal... ...en una fase anterior. Y vienen muchos profesionales a hablar de aspectos diferentes... ...que tienen que ver con el matrimonio. Pues abogados, vienen médicos, los sacerdotes, por supuesto, del oratorio... ...y va habiendo distintas sesiones en un cursillo que para mi gusto... ...es súper práctico hoy en día. Cuadro dedicado a la Virgen Niña en compañía de sus padres, San Joaquín y Santa Ana. El cuadro lo firma Juan José Camarón. De la fundación de concepcionistas franciscanas es preciso mencionar un hecho... ...que acontece en el recinto del Caballero de Gracia, pero pasados varios siglos. La aparición de la Virgen el 13 de agosto de 1831 a Sor Patrocinio, monja que había vestido... ...el hábito blanco y azul de la Orden de las Concepcionistas Descalzas... ...fundado por Beatriz de Silva unos años antes. Hecho que acaeció en el entonces convento de Caballero de Gracia. El hecho singular es que la Virgen le dejó una imagen que quiso se llamara del Olvido, Triunfo y Misericordias. Sor Patrocinio la llevó siempre consigo y actualmente se conserva en el convento del Carmen de las Concepcionistas de Guadalajara... ...lugar donde murió Sor Patrocinio, hoy en proceso de beatificación. Una réplica idéntica se puede ver en una delicada peana al lado izquierdo del altar de la actual iglesia del Caballero de Gracia. La fundación de esta asociación eucarística del Caballero de Gracia no podía nacer en un momento más propicio... ...cuando, desde Alemania, Lutero extendía por Europa, entre otros errores, los que negaban la presencia real de Cristo en la Sagrada Forma. Aunque actualmente la Asociación Eucarística de Caballero de Gracia es una asociación pública de fieles con cuatro siglos de existencia... ...los actuales estatutos fueron aprobados el 4 de mayo de 1993 por el entonces Cardenal Arzobispo de Madrid, don Ángel Suquía. Los fines de la asociación son especialmente dos. Fomentar el espíritu cristiano de sus asociados, mediante la sincera y fervorosa devoción a Jesús sacramentado... ...y la familiaridad en el trato con quienes más cerca estuvieron de Jesús vivo, como lo está ahora en la Hostia Santa, la Virgen María y el Patriarca San José. Y, en segundo lugar, procurar la animación cristiana del orden temporal y el ejercicio de la caridad de las obras de misericordia. De estos fines es de donde arrancan hoy todas las actividades de la Asociación y de la actual Iglesia del Caballero de Gracia. Después tenemos las misas del primer domingo de mes, que vamos todos los congregantes con las medallas, una misa específica para los miembros de la Asociación Eucarística. Prácticamente todos los meses se están haciendo miembros nuevos y, además de la actividad eucarística, tenemos también mucha actividad de formación. La asociación ahora está haciendo peregrinaciones. Hace dos años estuvimos en Tierra Santa. El año pasado estuvimos en Turquía, aprovechando que era año paulino, hicimos la Ruta de San Pablo. Y este año, como es el 400 aniversario de la aprobación de las constituciones de la Asociación Eucarística, vamos a Italia a hacer un poco las ciudades donde estuvo el Caballero de Gracia. Yo soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Eucarística de Caballero de Gracia. La Junta Directiva es el órgano que toma las decisiones más relevantes de la Asociación. Aunque, lógicamente, como cualquier asociación de fieles, podemos decir que es una cosa muy democrática y donde estamos deseosos, sobre todo, de que la base nos dé ideas y tome iniciativas. Pero bueno, como cualquier asociación cultural, tenemos una serie de obligaciones mínimas, legales y patrimoniales. Y nosotros somos las personas responsables de la contabilidad, de cumplir con las instituciones civiles. La asociación tiene mucha vida. Tiene tanta vida que yo conocí aquí a mi esposa y me casé aquí. No es para élites esta asociación eucarística. Cualquiera puede acercarse a la madrileña calle del Caballero de Gracia y solicitar su inscripción, si es que desea incluir su nombre a esa larga lista con sabor sécula, de gentes sencillas, de santos y reyes, de artistas y escritores. Es cierto que existe una condición, la de intentar, rezar y esforzarse, por llevar vida coherente con la fe católica que se profesa, ni más, pero tampoco menos. Y si esa es la condición, nuestra naturaleza humana caída a todos impone otra, la de acudir al confesionario cuando por debilidad o pereza esa oración o ese esfuerzo se nos quiebra. Lo que nos invita a acercarnos a Dios, Padre nuestro, en este sacramento del perdón y de la misericordia.